¡Hey muy bien! ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo más de God of War Ragnarok Nos encontramos aquí justamente en el cráter donde nos habíamos quedado antes Y... Ve a su zona Ve a su zona... Uy, a ver... ¿Qué tenemos para habilidades así? De ahí nada, nada Nada, nada, nada Atreus Nada, Atreus también está al máximo Pues nada Tenemos puntos para gastar en... Esto Eso Listo, tenemos estos tres al máximo Literalmente no podemos hacer más con estas cosas Tenemos muchos puntos, pero poco a nivel No, diría que tenemos muy buen nivel Bueno, algo así ¿Qué es eso que brilla? Eso es un... Es solo un fantasmita Ah, ya, ya, ya Bueno A darle, bro Tú no eres un fantasma Tú no eres un fantasma Sí, eres un fantasma Ah, ya, ya, ya El dragón está aquí Oh, ya, ya, ya Ah, ya, ya, ya Ya muere Facilito Ahora, sí estoy algo tocado de vida Pero... Nada, que unos buenos machos no te preocupes Ajá Pero sí fue facilito A ver, de... César Desearía que esto fuera como los dragones de Nithra Eran agradables También eran inteligentes los enanos que fueron transformados en dragones Vale, de momento todo bien No escucho nada peculiar Voy caminando porque como están estas cosas Esta gema es julia, rara Mira, esta gema, no Esa espora No le diría hongo Más como espora Vale, el guardia de juramento Pues no sé No eres el guardia, ¿verdad? No Ahí está el guardia Cuidado 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 Sal ahí, sal ahí No voy a pensar mucho Usar esto así rapidito ¿Wulford? Sí Ya me lo comí También me lo comí Estoy tradeando demasiado Yo le diría un hacha y reinos Hacha y reinos Es cierto que tengo esta weá Cuidado No lo colgues a la weá Cuidado Tiene ese rebón Bueno, tengo R3 No sé tú Comí demasiado daño con los super Sí, prácticamente Tómalos, ¿sí? Parece que les dijeron a los viajeros Que explorando los nueve reinos Y más allá El invitado ciego Todos nosotros escuchamos Los murmullos del invitado ciego Está en nuestros oídos En los momentos más vulnerables Cuando consideramos Abandonar la caminata Por completo Y no haya puta la weá Pues que lo saquen Encontrarían el camino al paraíso ¿Quién lo dijo? Alguien que se hacía llamar El invitado ciego Odín Suena como el bastardo, ¿verdad? Sí Le falta un ojo Esta zona definitivamente es posvolmier O sea, están dando lingotes al cardiano A diestra y siniestra Entremos en el campo de apariciones Campo de apariciones Saca la espada mientras Para que no se vaya a ir a jugar O sea, lo más seguro Es que traiga el hacha de vuelta El terror carmesí Buena brote, ¿tocó? Bueno Si había peleado contra los dragones antes Si había peleado contra un par Cuidado ¿Tiene que tener cuidado? No hay uno 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 Yo pensé que no me metería ahí Estoy bien Espada Me dejiste espada Y me concentré el momento Justo para no cubrirme Está bien Lo siempre Lo voy a decir A la primera Sí Lo tengo acorralado Dos Lo tengo acorralado Lo tengo acorralado Lo tengo acorralado Dos Oye Eso es ilegal Lo tengo acerralado Los Los 1, 2 1, 2 No sé cómo es lo que hice ni cómo lo hice, pero lo hice Lo bloqueaste en lugar de comértelo ¿Querés volar? Ahora sí, justo cuando llegue el lobo Ahí cae Ahí está el lobo Por lo menos Es más fácil Por hablar No, era parte del plan Para subirlo y tenerlo acá El que quería verle todo el muso La única vez que me comí el coso Cierra la boca, culiao ¡Ojo! Ahora solo tenemos que encontrar a Virgir Ahí está el faro Yo decía, ¿dónde está el loot? Deberíamos darse a otros dragones para cazar en el cráter Es decir, si queremos poner en orden el reino Llama congelada Perfecto, weón Vale, voy a... Pícalo todo Garras de dragón Cuerno regenerado, ¿vale? Cuerno regenerado Regenerado, leíte tú, ¿no? Sí Cristalino purificado, mira todo Ya, para allá está el weón Literal Sello de encantamiento de Vanahein Cuerpo a cuerpo, estado afligido Suerte, vale No es lo que ocupamos Anda a curarte ¿Dónde hay vida? A tu derecha Izquierda Qué maldad Ahora a tu izquierda Ahora a tu izquierda ¿Qué pasa si la izquierda, cuidado? ¿La izquierda mía o el personaje? Ahí ya Será mejor quedarnos con él Antes descubramos qué hacer con eso Ojo que no Quedan poquitos Sí, sí, sí Y no es como que nos estemos concentrando full en encontrarlos O sea, es como que si lo escuchamos Paramos un rato y tal Pero Mapa Gélebro Puede ser un bicho O puede ser un Eso mismo Esto era lo que esperaba yo ¿Sabes lo que nos salían? Nos quedan dos creo Con este uno Entendido Ahora fue a la verdad No, no dije nada No es necesario El jefe me envía a mí más seguido Y sé por qué Soy insoportable Por eso me odias No eres mi enemigo Eres irrelevante Un desconocido Entonces No ¿Me odias? No tengo nada en contra de ti Honestamente Es un alivio Quiero decir Sí Tú también eres un extraño ¿Por qué me importaría lo que pienses? Ahora me entiendes Fantástico maestro Kratos Me alegra saber que no nos importamos ¡Cóchate! Esa fue necesariamente la mejor lección Pero ¿Qué voy a saber yo? Vale No hay tiempo para los compres Sí ¿Vingota, cardiano? Sí Los boludos Tenemos tantos lingotes Ahí está Por aquí Por aquí Hola Muchas gracias No, gracias No salvaste en el barco ¿Verdad, padre? Eso fue tonto Y se agradece Hay un acceso místico cerca Pero no tengo ninguna piedra para él Nosotros sí No puedo creer que hayas sobrevivido a esa caída ¿Cómo lo hiciste? Me voy Nos vemos Vamos, pues Tenemos que llevarte Literalmente Esquivando la Ya está Ojo Grandulón El jefe necesita que convenzas al ciervo de regresar al árbol del mundo El jefe lo necesita No yo Yo estoy bien Me llené de comida para ciervo Disfruto la vida Pero sí Habla con él en el reino entre reinos cuando tengas un momento Ciervos estacionales Oye, que está chido este lugar por la cresta Bueno, hay tanta mierda Ah, pero esto va a hablar con Ratatalker La voy a quitar porque no hay algo que necesite ahora Esta es la que voy a seguir Y ya Listo En el reino entre reinos Ahí es donde teniste hablarle Sí Bueno, tú activa esa mierda Y manda el hueón a casa No necesito esto Tal vez nos veamos en el campamento Y bajo otras circunstancias Espero No voy a ver lo de Ratatalker ahora Porque eso es cuando vayamos a la casa Por Vanaheim Completado Bueno, con Virgir a salvo Podemos salir de aquí O explorar un poco más Si quieres Explorar 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 Espérame Bueno, no sé lo que había conseguido No le voy a seguir a esta Ahora sí Armas Escudo Rond Rond de los nueve reinos Baja probabilidad de suerte de tener un cambio de reinos Que ralentice temporalmente a los enemigos cercanos Cuando se bloquea No, es bueno Es bueno, dale Pero, ¿qué tenemos? Al recibir daño Kratos tiene suerte De recibir defensa Y que su próximo golpe de escudo Restaure salud ¿Cuál preferes? Creo que este nos puede servir Técnicamente hacer casi que un parry, ¿no? Técnicamente, sí ¿Y este qué es? Aplica una marca a los enemigos cercanos Atacar enemigo cercano marcado Reduce las recargas rúnicas Del arma equipada Matar a un enemigo marcado Otro con una bendición rúnica Vamos a full curarnos Y full slow motion Ya A ver ¿Para dónde quieres tirar? Quita esa mierda de ahí Quiero tirar ¿Puedes ir hacia el rayo? Desde aquí No, no No El ciervo de invierno Parece hambriento Vamos Regresa conmigo No me importa Cuánta hambre tengas No puedo llevar hasta el rayo Hambriento ¿Qué comerá? No, eso es una lámpara nomás No Uy, suelto mucho El último Eso es Ok, creo que por ahí Si no me puede llevar Es un atajo Mira, ¿tú? Hace rato que no nos tocábamos Con uno de estos Así que así se ven los lingotes Agardiano Parece un lingote Ajá Izquierda Izquierda No, si se que a la izquierda Puedes gritarme Si quieres Por haberme ido ¿Qué lograría con eso? Tal vez te haga sentir mejor No No confiaste en mí lo suficiente Como para contarme tus preocupaciones Esta herida no sanará con facilidad Lo siento No es necesario Es mi culpa Armado, chico Vale, ahora puedes pasar por aquí Por la derecha Si, eso era lo que venía a ver Hola, amigo No, si, eso era lo que venía a ver No, si, eso era lo que venía a ver No, si, eso era lo que venía a ver Esta zona es grande No, lo siguiente Termina, termina acá Termina ahí Lo que sea que hay aquí Primero Antes de irnos Hacia los extremos Es el que está rezando El que está rezando es morado Cuidado Concha tu madre, güo Full lanza, full lanza Solo ocupa la lanza En esta pelea La lanza es solo para quitarle L Ya, lo que pasa Ya, listo Me curo y algo de ira Ah, pero ya lo tengo Esta zona es buena para farmear Pero Ojo, pero Hay que estar a nivel No, no, no Estamos sobre nivel Mentira, boludo Los bichos son fáciles de matar A ver, estamos a nivel Yo digo que estamos Uno Un sobre nivel No a nivel ¿Somos a nivel 5? ¿Somos a nivel 5? Mira Mira No, si, sé que somos a nivel 5 ¿Y el bicho era a nivel 6? Creo que Si te vas por la izquierda Por la derecha, perdón ¿No tenía un camino por ahí? Por la derecha A ver, tu derecha Aquí Ahí No Ahí Entra la roca No Ahí No No, no, no Bueno Ahora sí Ahora sí Ya te puedo aspirar por Por aquí A ver qué onda Qué lástima Alguna vez un río fluyó por aquí Y le dio vida a todo tipo de flora y fauna ¿Qué pasó con el río? Odín tuvo algo que ver con eso ¿No? Así es, la represó ¿Para qué pelear con tu enemigo Si puedes solo acabar con su suministro de agua? Una sequía Y ahora dragones Este lugar tuvo mejores momentos Yo diría que les dispares Y que veas qué elementos requieres Ahora que lo pienso Podría haber ido a mejorar el hacha Muerto Recuerda que podés usar las flechas Creo Sí, sí, puedo Este lugar es gigante Cachapu Es tremendazo Creo que falta todo esto por acá ¿Qué es lo que vas a ver ahora? Ajá Está desactivado porque no estoy ni cerca Ahora algo va a pasar Algo bastante grande Se abrió paso por aquí Atentos Es un dragón ¿Por qué esto es Dragonlandia? Es que mira las huellas Sí Plaga Es un poema de Kabasir Nunca supe de su existencia ¡Ojo! ¡Ojo! Bien Un relato de Kabasir Espada de acero Pelaje de hueso Ramas que copen fuego La ira del lobo sangriento Caballeros desnudos Combates de otro mundo Esperanzas esfumadas Prepárate al alba No rima para nada En inglés quizás Hay que tirarse No creo A tu izquierda Ahí No veo pájaro Inclinación 5 No sé cuántos grados No hay pájaro Acceso místico Acceso místico Por lo cual nos van a revelar la zona Lo que sea que haya hecho estas huellas Derribó esos árboles como si fueran ramitas Cuidado Siempre tengo cuidado Con un demonio no bromeas Hay algo Vemos un pollo A la lejanía Pero total Ogro No podremos pasar Si ese bastardo Sigue intentando golpearnos Debemos acercarnos más Lo peor es que estoy viendo Que hay una noquen Cuidado Pero eso está bien No hay por el nado A la bolsa De incombaté No voy a poder hacer nada No voy a noquen desde aquí Tienes que abrir No puedo No le podemos hacer daño Algo la debe estar hechizando Ahí está No, yo creo que estamos perdiendo No, yo creo que estamos perdiendo Tampas algo de tiempo No, no lo están dando, no lo están dando, no parece una mala vida. Ni siquiera necesito ayudarle al pájaro. Vete de aquí. No es por aquí por donde tenemos que pasar para matar al bicho. ¡Vamos! No te daré nada a Honguito. Me caes moderadamente bien. Más huellas, no hay paso, ¿ahora dónde? Hay muchos caminos, demasiados, más de los que me gustaría Combate, son dos lobos, ¿eh? ¿Todo el daño? ¿Todo el daño? ¿Todo el daño? ¿Todo el daño? ¡Para! ¿Todo el daño? ¿Todo el daño? Arriba Suba, Manuel Vas a llegar al cofre que viste, deberías Miren, estoy apresado Era una broma, muchachos ¿En serio? Me pareció gracioso Vamos a investigar, ¿sí? Maldito Odín De seguro podríamos llegar al otro lado del cañón si aún no hubiera agua en él La cantidad de mierda que hay para este sitio, ¿en serio? Estamos forzados a continuar con esta misión No, porque ya estamos por acá No, es que si no, no podemos avanzar porque se requiere el río para poder pasar por muchas zonas Nooo, un poquito bonito ¡Ay! Vienen pareciendo lindos ¡Eh! Cuidado con el duero Me pregunto Si abrimos la represa, ¿crees que recuperaríamos el río? La posibilidad esta, o sea Es la idea de una presa, retener el agua Se va la presa, ya no retienes el agua Me pregunto que hay allí Un cofre legendario, lo estoy viendo Dos Dos Uno Y otra Ah, no, eso es una lámpara Bueno ¿Puedo abrirla todo esto? No No, así no Voy a tirar la vuelta Un elevador Me pregunto si nos llevará a la represa Mira, otro de esos altares al día y la noche, supongo que habría que usarlo, ¿no? ¿Dónde? ¿Ahí arriba? Ni idea Quizás si vaya vuelta a la cama, le voy revisando Pero... ¿De momento? No, de momento aquí no Ay, pero yo le llamo en boca Supongo que no se registra por... bueno... La jungla Welcome to the jungle Y todavía hay una zona por acá que podemos encontrar tal vez La llanura, el cráter, los sumineros A ver, en la llanura todavía nos faltan cositas La jungla Cacerías de dragón Lo asumirá Vale Hay dra... Tres dragones, güero Hay dragones para ti y para mí ¿Te parece? Me parece, mira Hay demás Hay dragones para ti y para mí y demás Solo me... Me enoja mucho Aprovecha eso Pero no dejes que te controle Ya recuperé mi pecho Ya recuperé mi pecho No lo ignoro Traté de apuntarle a él Para poder matarlo así, ¿cachas? Oye Estar lo suficientemente lejos del combate Como para que te deje agarrado El logro esquivo Va a tener un partido Otro ¿Qué haces, trato? Algunos Banir se inclinaron por la magia oscura para defenderse de los Acer Hubo... Consecuencias Sin perdon Que nos perdonen Creíamos que la magia podría ser controlada Desde desatada contra nuestro Sorpreso de Seisyf, pero las magias Oscuras no discriminan Hemos lastimado a quienes amamos Podemos sentir que nuestras mentes pierden el control Si lees esto Y aún tenemos aliento Ahócalo, por el bien de todos ¿Dónde está la puerta? ¿No debería haber una forma de entrar? Ahí está tu puerta Están destinando Lo que nos encoja ahí a fondo ¿Aca? Sí Este lugar es perfecto Para un pájaro, ¿qué querés que te diga? Pero no hay Exacto Una cosa rara aquí abajo Nada, vamos Y el tenemos Adelante Un perrito Un perrito Un perrito Otro trexie Se comerá todo lo que encuentre Sigámoslo Knocken, knocken, knocken Sí, 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 lo estoy viendo Lo que ya hace debajo Ay, Dios mío La knocken está curando a los demás Ah, está arriba la knocken Vale Detrás de ti, hermano Puedes usar el tiempo entre el reino Si quieres para hacerte Conseguir tiempo Detrás de ti Cuidado Ah, tienes un plazo ahí Creo que de la Cuidado Detrás de ti Definitivamente eso Desafrescó la rueda Queda solo uno ¿Cómo hacemos el otro? Ni puta idea Tal vez los perros lo tiraron Algo, tío Vale, tienes un pozo ahí Tal vez sea útil usar la palanca Inunda el cráter Espera Tengo una historia que contar Primero déjame inundar el cráter, ¿vale? El agua se mueve Me pregunto si ahora Podremos ir a lugares nuevos Sí, definitivamente Pero no está completado Así el este Tranquilo A ver, ¿qué quiere este culiao? A ver Esto es lo que estamos ¿Cuál estamos viendo? ¿Cuál es esta? Regreso al río El regreso del río Sí O sea que tienes que devolverlo Lo que ya se va a hacer Bajo el agua Vale Agarra esa Sí, o sea Iba a regresarme Y luego a hacer esa Bueno O entre comillas Algo así, cachoy A ver Y a regresarme Ver qué onda aquí Y si está listo Pues simplemente Continúa Cinemática sola Hiciste fluir el agua Solo para acceder A más zonas del cráter Sí, pero con el agua fluyendo Las plantas y animales regresarán Creo que acabamos de sanar este lugar No era mi intención Por el amor de Dios, hermano Acepta lo bueno Bien, ¿ves? Eso quería que se completara Con el agua fluyendo Y nuevas áreas abiertas Yo digo que vayamos a pasear Vamos a investigar No a pasear Jamás disfrutaste de la naturaleza Solo por hacerlo No solo por los tesoros Que podrías encontrar O sea El tesoro también está bien No tienen esperanza Ambos Ojo Ya, revisa lo que hay aquí Porque este es como el final de la zona Sí, sí, sí Detente y escucha Por favor Ándale a la chucha Dime Es una historia de combate De una mujer rubia Peleando contra el más poderoso De los dioses Ojo ¿Qué mujer? Explícate Pero Se me escapan los detalles Tenía Mi jarra de hidromiel Y estaba Emocionado Sí A punto de hacer las paces Con un viejo amigo Pero Pasó algo terrible Creo que eso tan terrible Fue tu fin, amigo Sé que hay más Tres Estanques Podía haber Los tres Por favor Ayúdame a arreglar las cosas con mi amigo Ayúdame A recordar Tengo un buen presentimiento sobre este tipo Creo que sabe algo sobre madre O no Ten fe, hermano Las respuestas podrían llegar antes de lo esperado Vale Esta no me deja seguirla tal cual Vale, pero los tres estanques Estoy listo para beber la otra vida Borracho culeado Trece estanques Uf, mira el mapa Qué bonito Ya Ay, pero tengo mis dudas ahora ¿Por qué? Porque ¿Y si hay zonas a las que ahora no podemos acceder porque ahora están llenas de agua? No Yo creo que se puede tranquilamente Porque todo esto Que está por aquí No se podía acceder Ah, cierto Ya, olí En general eran zonas que estaban muy al fondo Dale, termina Haz eso ¿Querés que haga esto? Sí, eso no Porque es lo último que queda en esta zona Este es el límite Este es el límite Este es el límite, así que Más vale dejar esto hecho y así no tenemos que volvernos No estaría bien una forja aquí, ¿no crees? Venga, dale Sin miedo Sí Puedes quitar elementos, recuerden Listo, ya lo gasté todo No te ves Me estás curando Sí Cuidado atrás Ahí estoy Buena 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 Que no se vaya Puedes usar un poco de ira, ¿eh? Sí, de hecho Sario Esto ya está listo Listo Vamos a darle a este ahora Tienes que ir a la destrucción, por ejemplo Ven acá Atreus Y ahora el cuchillo Bien, güey, como me gusta esa mierda Tienes que ir a la destrucción, por ejemplo Violencia Sin sentido Lleado Diría que esta jungla está recuperando su belleza original Por cierto Por cierto, te falta agarrar lo que dejó el otro Dereki Allá ¿Ves? Listo Y con esto listo, ya no tenemos por qué venir hacia acá Eso es lo que tú dices No, no, dale Supongo que todavía no ¿Qué te hace? ¿Cómo era el entrenamiento espartán? Implacables ¿Por eso no me entrenaste así? ¿Pensaste Que no podría soportarlo? No creí que tuvieras que hacerlo Gracias Dime, ¿Algún progreso buscando mi cuerpo y la otra mitad de mi jarra? No ¿Qué hay allá? Bueno, hay algo allá, ¿cachai? ¿Podís mover el oeste hacia allá? ¿El qué? Ah, no Vio, lo pensé que había Vio, vio, vio Ya creo que lo podemos ir dejando, no hay nada por acá No Hola Salgamos de aquí y listo Sí Definitivamente Buen capítulo, buen capítulo Están intensitos La verdad Mucho que hacer En esta puta zona Vamos a hacer aquí un par de capítulos Lo sabes, ¿no? ¿Un par? Ah, ese es el coso, tal vez Bajemos, sí O sea, con mucha honestidad me encantaría tener aquí una herrería, ¿cachai? Como que hace falta una por aquí, ¿no? Sí, pero ahora lo puedes encontrar Viene un ciervo Parece que nuestra buena obra ya trajo algo de la vida silvestre después Tengo que hable muy pronto Tendera de los muertos Eh, bueno Bueno, ahí está el bote Llega al terreno de casa del dragón Pues mira, para ti mañana, para pelear contra un dragón Sí El dragón está posado sobre esa estructura ¿Buscamos una forma de subir? Sí, pero mañana Gente, vamos a dejarlo por aquí Esperamos que el video les haya gustado Si así, apóyanlo con un like Dejen un comentario Y suscríbanse si no están suscritos Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones Cada vez que subimos un nuevo video Y nos estamos viendo en la próxima Con God of War Ragnarok Hasta la próxima Y adiós ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal!